¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No bendigo tu amor Lo que pasa es que corren los años Y no quiero olvidar ¡No puedo olvidarte! ¡No! Ha pasado tanto tiempo Y es hora de contarte ¡No puedo olvidarte! ¡No puedo olvidarte! ¡No puedo olvidarte! Quiero que lo entiendas, no me digas tu amor Lo que pasa es que corren los años y no puedo olvidarte No puedo olvidarte No puedo olvidarte